CaixaBank les ofrece este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí sigue la fiesta, segunda parte de la programación especial con motivo de las fiestas de San Fermín de Navarra Televisión. Y nosotros lo que vamos a hacer en la próxima hora es analizar las imágenes del día, las noticias que desde primera hora les estamos contando en nuestros informativos. Y para ello vamos a contar como cada tarde con la colaboración de nuestra compañera María Cisniega, que nos va a poner ya los titulares con el primero de los temas. María, adelante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Tenemos que volver a hablar de detenciones, tenemos que volver a hablar de denuncias por acoso sexual. Pues sí, Roberto, en las últimas horas se ha detenido a un hombre por abusos sexuales, por tocamientos. Y como veis nos encontramos ahora mismo en este punto de información sobre las agresiones sexistas, ubicado en la Plaza del Castillo. Está conmigo Vanessa Eguiluz, ella es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Pamplona. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. Comentábamos, Vanessa, la actualidad manda. Hoy ha sido una persona detenida por abusos sexuales por tocamientos. Sí, bueno, en lo que llevamos de fiestas llevamos tres denuncias por tocamientos, con un resultado también de dos detenciones. Sí que es cierto que este punto de información está funcionando de maravilla, ¿no? Muchísima gente se aglutina aquí cada tarde. Más o menos, ¿cuántas personas están pasando por aquí? Pues alrededor de unas 2.000 personas al día. Los sanfermines del año pasado pasaron más, a lo largo de todos los sanfermines, pasaron más de 18.000 personas. Y este año estamos más o menos calculando que se están pasando unas 2.000 personas al día. ¿Qué información se da en este punto? Pues en este punto, bueno, la misión de este punto es doble. Por un lado, se ofrece información sobre qué son las agresiones sexistas, cómo actuar si se sufre una de ellas y cómo actuar también si se ve o se presencia alguna agresión sexista. Y también se ofrecen todos los recursos disponibles en la ciudad en el caso de haber sucedido una agresión sexista. Por un lado, se ofrece una guía, esta guía que tengo aquí, sobre agresiones sexistas, para que la gente también conozca qué es una agresión sexista, que no solo se trata de lo que podemos conocer como agresiones de alta intensidad, sino que también un baboseo, un tocamiento, que un chico te moleste más de la cuenta en un bar, eso también es una agresión y es motivo de denuncia, si se quiere. Y por el otro lado, pues también se da la manita, que es el símbolo un poco de la campaña. ¿Estáis notando en este año que todo el trabajo que se está haciendo desde este punto y con muchísimas otras causas, un cambio en la sociedad? Bueno, realmente sí que estamos notando un cambio, pero también sí que he de decir que es un cambio gracias al trabajo que se viene realizando desde los movimientos feministas desde hace más de 20 años. Entonces, sí que ha ido calando poco a poco, quizás ahora estemos viviendo el máximo esplendor, también lo vimos el anterior 8 de marzo, cuando las mujeres salieron a la calle. Entonces, en ese sentido, sí que estamos viendo una mayor conciencia social y un mayor querer rescatar o saber que son las agresiones sexistas y que, sobre todo, no permiten vivir a las mujeres libremente a la fiesta y que es una violencia más que sufrimos las mujeres. Es importante que la gente pase por aquí y que se informe. Es importante que también la gente sepa que también es un punto desde el que se puede activar el protocolo en el que se activan todos los recursos disponibles, tanto legales, psicológicos como de acompañamiento. Muchísimas gracias, Vanessa, por habernos atendido. Y, bueno, nosotros hoy hemos querido tomar un poco el pulso a la calle también, ¿no? Cómo ve la gente, pues, cómo está ahora mismo la sociedad y cómo esta mano roja se ha convertido ya casi en un símbolo de las fiestas. La mano roja se ha extendido por Pamplona y ha pasado a formar parte de la vestimenta de San Fermín. Bueno, un símbolo y una convicción, algo que cada vez es más necesario. Con el tema sexista hay que terminar, pero ya. A mí me gusta, aunque sea, ver la gente con la manica, que muestra el respeto. Porque hay que ponérsela. Deberíamos de llevarlo a todo el mundo. Porque no queremos que haya ninguna agresión más en Pamplona y porque esto es una ciudad muy tranquila y siempre hemos vivido muy bien. Entonces no queremos que ocurra más lo que pasó hace dos años. Simboliza el rechazo de la sociedad a las agresiones sexistas, esas que durante años se han invisibilizado y que desde hace un tiempo se rechazan y se denuncian. Pamplona y las fiestas de San Fermín fueron el motor que inició una ola de tolerancia cero hacia las agresiones sexistas que ha ido creciendo y extendiéndose a otros lugares. Parece que sí. Además, bueno, hay muchísima policía y se nota como que hay más tranquilidad en ese sentido. Que está habiendo más deferencia, mayor respeto. Por lo que he leído, pocas agresiones. Deberían ser cero, pero en principio pocas, menos que antes. Yo creo que sí, que ha habido una concienciación. Las fiestas es para divertirse y no para hacer males. Sí, yo veo que la gente está muy concienciada de eso y veo mucho respeto, mucho, de verdad. Todo el mundo hablando de eso, de respeto. Las campañas de concienciación que se han llevado a cabo han dado sus frutos y ahora se denuncian comportamientos que antes se dejaban pasar. Se nota, se nota. No deberían hacer falta, pero bueno, hacen falta. ¿Será la gente más concienciada con el tema? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Después de todo lo que ha pasado, yo creo que sí. Sí, pero bueno, tampoco mucho. La gente tiene mucho más miramiento y todo eso. Mucho más respeto. Yo creo que no solo este año, sino un poco más. En ese aspecto sí que está cambiando un poco la fiesta. Sobre todo los chicos yo creo que son más cuidadosos, prudentes. Hasta se cortan, sí, como dices. No, bueno, más que hace otros años no, como siempre. Lo que pasa es que viene muchísima gente, hay cosas puntuales que todos conocemos y quizá desde algunos medios de comunicación pues sí que se desacredita un poco la fiesta en general. Pero sobre todo, San Fermín, el respeto es fiesta y es armonía. Miles de personas han pasado por el punto de información contra las agresiones sexistas. La mayoría para hacerse con la mano roja, aunque confían en que dentro de un tiempo ya no sea necesaria. Para que la gente se conciencie de lo que pasa, pero la mano roja yo espero quitármela. Aunque parece que todavía no ha llegado ese momento. Lo que está claro es que algo está cambiando en la sociedad. ¿Algo se está haciendo bien en este aspecto, María? Porque cada vez que pasamos por la Plaza del Castillo y está la oficina abierta ahí, decenas de personas haciendo cola. Algo se está haciendo bien y también la sociedad. Creo que está intentando hacer ese cambio, que la sociedad poco a poco vaya evolucionando y que podamos disfrutar de aquí al 14 de julio, de unas fiestas, pero siempre con respeto. Muchas gracias, María. Ha sido la tarde de hoy, en un momento dado, donde hemos vuelto a poner el foco informativo. Nos ha visitado el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y precisamente nuestros compañeros le han preguntado por este asunto. Es un problema que está ligado sobre todo a un modelo festivo y también a un modelo de sociedad. Y ante eso, Pamplona fue, yo diría, ejemplar. Hemos hecho estudios, porque el tema nos preocupa muchísimo, de la mano de la Universidad de Navarra. Sabemos hoy en día que precisamente Pamplona es probablemente la ciudad más segura para las mujeres y más insegura para los acosadores. En este momento sabemos que hay un 95% de casos que se esclarecen. Y esto es algo que en otras ciudades sencillamente no ocurre. Lo que estaba claro es que hay que hablar de conceptos y hay que hablar de, en este caso, qué es una agresión sexual. Es el primero de nuestros temas que vamos a hablar ya con Mercedes Azcárate, con Rosa Conde, con Belén Galindo y con Carlos Mangado. Bienvenidos los cuatro. ¿Qué tal estáis? Bien, ahí estáis. Bien, ahí estáis. ¿Cómo lleváis la fiesta? ¿Bien? La llevamos, que no es poco, Roberto. Además, en estas alturas de la semana, en el Ecuador. Yo es mi primera vez, o sea, que estoy impresionada. Los primeros Sanfermines de Rosa. Luego te preguntaremos algo al respecto. Mercedes tiene ya unas cuantas batallas a sus espaldas, no solamente de los Sanfermines, sino como periodista en muchos más asuntos. Y este es algo de lo que toda la vida ha estado ahí, pero entre que no se denunciaba y los medios de comunicación tal vez no encontraban el punto o la forma de contarlo, ¿han cambiado también la sociedad con los medios, los medios con los ciudadanos? Me imagino que te refieres a las agresiones sexuales. Bueno, yo creo que, para empezar, es una cuestión de educación. Una cuestión de educación que desde que eres pequeña yo creo que es algo básico. A mí jamás se me ocurrirá ver a una persona ni tocarle ni nada por el estilo. Entonces, bueno, a partir de ahí se puede debatir muchísimas cosas de que si cómo estaba bebido, que si cómo llevaba pantalón corto, que si provocaba a la gente, pero yo creo que es una cuestión de educación y a partir de ahí ya podemos empezar a hablar. Belén. Estoy de acuerdo con Mercedes en que es una cuestión de educación y es una cuestión también cultural. Es una cuestión de contracultura que intentamos poquito a poco dar la vuelta porque hemos heredado prácticas, modelos que están absolutamente trasnochados y que además yo creo que no son, no podemos permitirlos a día de hoy. No son de recibo cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de hombres y mujeres, de seres humanos y todavía hay quien se otorga, se auto-otorga el derecho a tener, bueno, pues esa especie de unilateralidad de tocarle a una mujer o de meterse con su aspecto o de increparla por llevar una ropa o simplemente sentir que es un objeto, una posición más que está ahí en el mundo para su disfrute. O sea, yo creo que esto hay que pararlo, hay que cortarlo de raíz, es una cuestión a largo plazo de educación, como dice Mercedes, pero que traemos en la mochila porque es algo cultural. Durante muchísimos siglos la historia de la humanidad se ha regido por la fuerza más que por la razón y de ahí, bueno, pues hemos heredado prácticas que a día de hoy todavía a mí me parece que son primitivas, pero que se dan y debemos ir poquito a poco erradicando desde la denuncia y yo creo que desde la visibilidad. Es importantísimo, como decía el alcalde de Pamplona, denunciar, darle visibilidad, que se sepa que esto está pasando y no porque aquí pasa más que en la feria de abril o en otras fiestas y número esa, como podría nombrar cualquier otra, sino porque aquí, yo creo que por principios y por justicia, se está poniendo el dedo en la llaga, se está denunciando y es un primer paso importantísimo. Nuestros cuatro invitados de la tarde son expertos en comunicación. Rosa Conde, por ejemplo, es periodista en informativos fin de semana, en informativos Telecinco. Rosa, ¿qué responsabilidad tienen también los medios de comunicación? ¿Hasta dónde tiene que llegar la pedagogía en el medio? Vale, de este tema además es un tema que yo he sacado con la gente que he ido conociendo en Pamplona, es decir, por supuesto que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social y si bien es cierto que yo no creo que los medios de comunicación tengan que educar, yo creo que la televisión está en un gran porcentaje para entretener y luego educar debe estar en el ámbito familiar, en el ámbito escolar o incluso en el ámbito social. Pero sí creo que evidentemente es un mensaje masivo y debe ser un mensaje coherente. Pero el tema lo voy a llevar más que nada y lo decía ahí un chico de la calle, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación también en la imagen que se está vendiendo de Pamplona desde que ocurrió lo de la manada? Y yo ahí, no solo lo de la manada, incluso antes, es decir, yo te confieso, yo jamás había querido venir a San Fermín porque me parecía que era una fiesta demasiado masificada donde todo el mundo iba borracho, donde todo el mundo aparecía con las camisetas llenas de vino, donde se tiraban desde la fuente, es decir, y yo era periodista y a mí el material, las imágenes que me llegaban, siempre me llegaban esas imágenes. Entonces yo cuando he llegado el lunes, son dos días que he vivido intensamente con gente de Pamplona y cuando estoy descubriendo lo otro, yo hoy he llegado y he dicho, pido perdón, o sea, soy autocrítica. Me parece que los medios de comunicación, sobre todo nacionales, hemos vendido también una imagen de la fiesta muy sesgada, porque a mí me pasó, es decir, yo había rechazado venir porque no quería encontrarme todo ese mundo y yo ahora estoy descubriendo, perdona, es que... Otra historia. Por supuesto, estoy fascinada, porque para nada, o sea, mi ropa sigue limpia, por supuesto, y luego hay un sentido de hermandad, un sentido de generosidad, cómo se disfruta comiendo, cómo bebes también con moderación, ir al encierro, el baile de la alpargata, o sea, todas las costumbres, o sea, y todo lo que no es, lo que nos llega, que son los guiris borrachos y los tocamientos, eso también es San Fermín, y creo que somos responsables también. Lo mismo que le está pasando a Rosa, le ha pasado con unos amigos míos de Carboneras, que ellos venían pensando lo mismo, el mismo concepto que has comentado tú, pensaba en ellos, y se han ido encantados de las fiestas de San Fermín. Sí, 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 yo creo que... Es un gusto, ¿eh?, escuchar, escucharte, Rosa. No, no, pero que soy autocrítica, que a lo mejor luego me verá alguien en Madrid y dirá, ¿qué has dicho? Bueno, pues yo siempre hablo con el corazón, o sea, y creo que como medio nacional, y yo he hecho crónicas de San Fermín, hemos dado demasiado una imagen muy sesgada de lo que es San Fermín, y ya no te cuento desde acá ha ocurrido lo de la manada. Yo entiendo que hay que informar, por supuesto, además, a partir de eso se ha generado un movimiento en Pamplona, que es un movimiento nacional que me parece maravilloso, que supone tolerancia cero y la visibilidad tiene que estar ahí, pero lo que no podemos hacer es que creo convertir a las fiestas de San Fermín en las fiestas donde tienes muchísimo riesgo de sufrir una agresión sexual. No, y tampoco podemos convertir, me da a mí la impresión, a San Fermín en las fiestas donde todos son borrachos. Para nada. Y creo que a veces vendemos demasiado esa imagen. Carlos, esto nos pasa también en muchos otros temas durante el resto del año. La imagen que se tiene de determinadas cuestiones hasta que uno lo conoce en primera fila. Bueno, cuando intervienes el último en una tertulia de este tipo, corres el riesgo de poder aportar poco, sobre todo cuando todo lo que se ha aportado es difícilmente discutible. Yo estoy absolutamente de acuerdo, como decía Mercedes, en que básicamente es una cuestión de educación, fundamentalmente una cuestión de educación desde muy pequeñito ya. Es difícil desarrollar una serie de actuaciones y de conceptos, si tu educación es correcta desde los inicios. Estoy de acuerdo con Belén también, que es una cuestión cultural y todos hay que modificarlo. Y básicamente estoy de acuerdo también con lo que dice Rosa. Me parece que son fundamentales los medios de comunicación. A mí me parece que son más que fundamentales. Hoy en día acceder a la información no es que sea sencillo, es que la información te colapsa. No tienes siquiera tiempo, si cabe, para ser capaz de seleccionar toda la cantidad de información que te llega. Y estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice ella. A mí que me ha tocado dar alguna vueltita también, pero ahí lo que los medios de comunicación en general y los profesionales de los medios de comunicación, porque un medio de comunicación no es algo etéreo. En los medios hablan, escriben y salen personas, que son las que realmente trasladan la información, pues deberían hacer una reflexión. Quizás lo que se vende, las imágenes más llamativas, pues son estas que comentaba Rosa, pero evidentemente los sanfermines son cosas completamente diferentes. Yo todos los años tengo la oportunidad, y este año también la he tenido, de tener agentes que querían conocer la fiesta y se van gratamente sorprendidas de que efectivamente no es lo que ven. Por lo tanto, la primera reflexión y la primera educación también debería partir de aquellos que tienen el megáfono, que son capaces de vender quizás cosas que no son reales. Carlos, fíjate que acabas de decir algo muy importante, y es que en los medios de comunicación a veces no tenemos tiempo ni siquiera de digerir toda la información que nos llega en todos los ámbitos, no solamente cuando hablamos de sanfermín, pero es que aquí hay algo más. Es que a veces no somos conscientes no solamente de todo lo que nos llega, sino de la repercusión y de lo que eso va a significar después. Y estoy pensando en especial en una fotografía que yo creo que ha sido un punto de inflexión en lo que se refiere a considerar las fiestas de Pamplona como una especie de gran orgía. ¿Os acordáis de aquella imagen de una chica con los pechos al aire en el cohete, en la plaza consistorial, de toda llena de manos, llena de vino? Bueno, pues aquella imagen, que era absolutamente puntual y excepcional, porque no es para nada representativa, siguen estando ahí. Ha sido una imagen que nos ha representado desde el silencio, sin que los de Pamplona ni los de Navarra fuésemos muy conscientes en el extranjero. Y eso ha hecho que se haya generado una especie de tormenta perfecta, que al final ha desembocado en una actuación como es la de la manada, en la que se ha pensado que eso era lo que estaba ocurriendo a diario y lo que pasaba en una fiesta que no tiene nada que ver con la realidad. De ahí la responsabilidad que tenemos que tener los medios, aunque no sea, es verdad, el mea culpa hay que entonarlo a veces, pero no sea solamente la responsabilidad de los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora nosotros en Diario de Navarra hemos puesto en marcha, como bien sabéis todos, una campaña en la que se ha apostado por un San Fermín, sí, San Fermín Bay, donde la fiesta es mucho más. Y bueno, yo creo que con otras muchas entidades y con otros muchos medios de comunicación estamos intentando, y con muchas actitudes también ciudadanas, darle la vuelta y visibilizar otras realidades. La belleza de los gigantes por las mañanas, la belleza de los eventos musicales a todas horas, la gente en la calle, los actos infantiles, no se habla, no se ve, y es momento de tomar ese testigo y de decir, bueno, tenemos una tarea los medios de comunicación, porque somos el escaparate al mundo de unas fiestas que son muchísimo más que tocamientos, que borracheras y que orgías, que por supuesto que se darán, pero como en todas partes, ¿no? Yo es que ya os digo que he llegado esta mañana y me he sentido hasta mal. O sea, y he dicho, por favor, entono el mea culpa, en la parte que... y de haberlo sentido así, pero bueno, oye, yo tengo clarísimo que en cuanto llegue a Madrid y a todas partes, yo ya San Fermín forever. Vamos a hacer otra historia, Rosa. Yo ya, o sea, es que estoy maravillada. Vamos a tener otra embajadora, no está mal, no está mal. Bueno, vamos a avanzar porque hoy se está hablando de un tema que ha evolucionado en las últimas horas. Lo hemos venido analizando en las tertulias de días pasados, los manteros. Ustedes seguramente que les han visto en la avenida Carlos III de Pamplona y en las últimas horas se ha dado un duro golpe al top manda. Han sido detenidas 18 personas en Pamplona y se han intervenido más de tres toneladas de falsificaciones de zapatillas, bolsos o prendas deportivas presuntamente destinadas a su venta durante las fiestas de San Fermín con un valor aproximado de dos millones de euros. Es un grupo criminal especializado en delitos contra la propiedad industrial e intelectual que ha sido desarticulado por la policía. En la entrevista que hemos mantenido esta tarde con el alcalde Joseba Sirón, también se ha valorado esta situación. Entiendo la preocupación de la gente, por supuesto, de comerciantes, incluso de transeúntes, que muchas veces puedan ver dificultado el paso peatonal. Eso es ahora mismo lo mejor que se puede hacer. Intentar que no se concentren durante mucho tiempo en el mismo sitio para no perjudicar de alguna manera siempre a los mismos. También quiero decir que de todo esto el principal problema es que haya gente que tenga que salir a la calle en esas condiciones. Los manteros son el sector probablemente más vulnerable de la sociedad. La sociedad dividida en un asunto de vital importancia porque lo tenemos aquí y lo estamos viendo, Belén, de primera mano todos los días. Sí, fíjate, cuando hemos visto que hoy íbamos a tocar este tema, me he dado una vueltita, aquí mismo tenemos a 50 metros todo este sector donde está este año acumulado el entorno de los manteros y la verdad es que es un poco excesivo. O sea, yo entiendo... Llama la atención. Llama la atención. Yo entiendo y es verdad, es una parte de la realidad, como dice el alcalde, que es el sector de la población más desfavorecido y es verdad, hay un serio problema de base que va mucho más allá del hecho en sí puntual de que aquí en Carlos III o en otras ciudades de España o del mundo tengamos esta realidad. Es un problema que viene de atrás y que no es aquí el momento ni el lugar para debatirlo. Pero si nos paramos a pensar en lo que está ocurriendo en estos tramos de calle, es que es insostenible. El año que viene, ¿qué va a pasar? Porque no se puede ni caminar, no se puede ni salir. Había unos coches intentando salir del parque y no podían salir. Una señora casi se ha caído porque se ha tropezado, porque es que ella incluso está poniendo en peligro la integridad de las personas porque no tienen medios, no está preparado esa calle, está para pasear, no para que se coloquen los puestos ambulantes. Y esto también, insisto, desde la preocupación de que estas personas tienen también derecho a vivir, pero quizá no es así y quizá no es aquí. Hay que acordarse de los comerciantes. Durante todo el año están pagando unas tasas altísimas, sus impuestos, están preocupados por que la calle se mantenga bien, están encargados de mantener el entorno de sus escaparates y ahora mismo, pues que a mí la verdad me preocupaba también que hay gente que está apoyada, o uno de estos chicos manteros apoyada en los cristales, y digo yo, bueno, es que de un momento a otro se va a romper la luna porque había cuatro o cinco personas, las cajas. Yo entiendo esa preocupación también de los comerciantes. Y todo esto es insostenible, Roberto. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Ya no que sea o no el derecho de todos el estar ahí, el encontrar un sustento vital. Es que hay que dar una solución. Pero en cualquier caso, es una primera reflexión que nos llega porque vivimos en Pamplona, en una ciudad tranquila en la que no estamos acostumbrados a ver esto. ¿Qué ocurre en Madrid? ¿A ti te llama la atención, Rosa, o no te llama la atención? No. No te llama la atención. Quiero decir, convives con ellos. A ver, yo a todo lo que ellas han dicho, que es la lógica, yo creo que este tema es un tema difícil, a mí por lo menos me resulta, ¿por qué? Porque yo creo que aquí hay un enfrentamiento entre lo racional y lo emocional. Lo racional es todo lo que ellas han expuesto. Sabemos que todos los comerciantes tienen los derechos, todo, esa es la lógica. Pero lo emocional es que a mí me dan pena. Esta es una realidad. En el momento en el que hay esa dualidad, yo creo que es lo difícil que está ocurriendo. Y de alguna manera… Es el encontro y el equilibrio. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en Madrid, convivimos con ellos. Yo entiendo perfectamente los comerciantes, pero no te voy a negar. Hay posiciones que tengo muy claras de rechazo. Pero ¿qué ocurre con esto? Es que me dan pena. Es decir, no sé, no puedo añadir mucho más. De todos modos, yo creo que el ayuntamiento tendría que tomar algunas cartas en el asunto. Por aquello de la amabilización de la ciudad, que ahí es cuando te planteas en interrogantes, a ver, lo que ha dicho Belén, una señora ha estado a punto de caerse. Ahora mismo, que lo acabo de ver. Entonces, te planteas y dices, bueno, los comerciantes están pagando, lo que dice Rosa, para cuando sales a hacer eso en la calle es porque es auténtica necesidad. Entonces, encontrar el equilibrio es que es tan complicado. Es verdad la emoción. Pero también estamos viendo que se trata de algo más que personas que de manera independiente vienen a vender. Bueno, y viendo lo que sea... Estamos hablando de una mafia. Mafia, efectivamente. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Claro, que es el punto que yo no he dicho. Me dan pena porque no están ahí libremente. A lo mejor son utilizados. La mayoría de ellos están sometidos, ¿entiendes? Por gente que los ha traído de alguna manera y que si quieres devolverlo. Hemos visto contrata de blancas también. Es decir, esto es lo que hay detrás. Y es lo que aquí ha ocurrido. Lo que no sabemos. Yo he tenido esta mañana una conversación con una persona que apelaba a la emocional y al cual yo también apelo, en cierto modo. Y decía, es que tienen derecho a vivir. Si no, ¿qué van a hacer? Mira, pues yo voy a ir a comprarles un bolso solo para asegurarme que esa persona va a comer. Le digo, mira, vamos a ir a comprarles un bolso y lo que estás asegurándole es a él, probablemente el bocadillo de un día o dos, pero estás manteniendo la red de personas que se aprovecha su vez de ellos y que van a seguir trayendo a más personas y a mantener también esta especie de sistema ilegal, ¿no? O sea, es que esto es muy complicado. Carlos. Bueno, en el debate yo primero valoro en unos segundos lo emocional. Es obvio. Nosotros hemos tenido la suerte de caer en esta línea del mundo y ellos han tenido la mala suerte de caer en otra línea del mundo. Esa es la suerte que nosotros hemos tenido y la mala suerte que ellos han tenido. Es decir, a mil kilómetros de aquí, una frontera de un metro se para a personas que no saben si esta noche van a poder dormir, comer, darles de cenar a sus hijos y evidentemente es una tragedia. Entonces, desde el punto de vista emocional siempre nos vamos a poner de su lado. Es una vida. Pero claro, el problema, efectivamente, como decís esto, pero ¿dónde acaba esa pirámide? Porque aquí las instituciones podrían determinar, tomar unas medidas radicales y decir, perfecto, no hay manteros, no vienen a esta ciudad. Pero probablemente vayan a otra. Pero claro, aquí se ha acabado el problema, se ha acabado en esta ciudad. Pero ¿y dónde atacas ese problema? ¿Dónde está esa pirámide final que permitan que nosotros emocionalmente nos sintamos lástima por esta gente que está aquí? Es la obviedad. Es decir, nosotros paseamos ahora por Carlos III y si vemos que agentes de la autoridad recogen y nos ponemos de su lado, probablemente, en la mayor parte de los casos. Yo lo he hecho. ¿Dónde se ataja ese problema? Y lo más triste de la historia es que en esa pirámide, en la punta de la pirámide, alguien estará sentadito así, tranquilamente, viendo cómo los demás en una mansión, Mercedes, en una mansión y probablemente sin ningún tipo de escrúpulos. Eso es lo malo. Eso, por supuesto. El asunto es, como bien dices, Carlos, y como tú decías, Roberto, ¿qué podemos hacer? No mirar para otro lado y decirles a los policías municipales, como han hecho en otras ocasiones, oye, llévatelos de aquí. Pues no, porque salen corriendo con su manta y se ponen la calle al lado. Y si no, se van a la otra ciudad. Esa no es la cuestión. Es que hay un problema mucho más de fondo que debemos atajar y quizás se puede empezar a dar soluciones o a tocar en foros realmente útiles, ¿no? Carlos, muy brevemente, si quieres, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Quieres aportar algo más? No, no, estoy, vamos completamente de acuerdo con esto. Muy bien. Perfecto, pues nada, hacemos un alto en el camino apenas cinco minutos y volvemos con más temas. Vamos a ver el encierro, vamos a ver cómo van los encierros de este año. Vamos a ver esas imágenes de las que hablábamos antes y que seguramente ustedes ya las han visto, pero es que el encierro de los Fuenteimbro de hoy ha sido un visto y no visto dos minutos quince segundos en los que los toros se han preocupado únicamente de llegar hasta el final del recorrido. Están tan entrenados, tan preparados para correr que no les supone ningún problema el encierro de Pamplona y hoy se ha vuelto a ver. Si a eso le añadimos el estado de forma de los cabestros, la suma se convierte en una carrera veloz, atropellada, imposible en algunos tramos. Por la cuesta de Santo Domingo los seis Fuenteimbros iban tan arropados que apenas si se han asomado por lo que los corredores al girar la cabeza solo veían unos mansos imponentes que tapaban casi toda la calle. Y así ha sido el transcurrir del encierro durante muchísimos metros. Cualquiera diría que este año han puesto el doble de antideslizante que en otras ocasiones. Ya no es que no haya caídas o golpes contra el vallado, es que ningún día los animales y sus 600 kilos se han llegado a rozar contra la pared. El tren de alta velocidad formado por la atorada ha avanzado por la estaceta hasta que al fin algo ha pasado y es que poco después de la bajada de Javier uno de los animales ha caído al toparse con un pequeño montón. Pero no ha tardado nada en reincorporarse y seguir la estela de sus hermanos desde una corta distancia. Tan solo la llegada a la parte final del recorrido ha supuesto una mejora y un alivio para los corredores. Los toros sufrían algún resbalón y eso permitía ver algún hueco. Eso sí, siguiendo con una velocidad endiablada. Cuatro de los Fuenteimbros han pisado los primeros la arena de la plaza y unos instantes después lo hacían los otros dos. Sin atisbo de cansancio han enfilado todos ellos hasta el corral parando el crono en dos minutos y medio y dejando detrás de sí un buen número de contusionados. Más de 5.800 corredores han participado en los tres primeros encierros de estos San Fermines. Son datos que nos ha ofrecido esta mañana la Junta de Protección Local. El primer día participaron en el encierro de la ganadería Puerto de San Lorenzo algo más de 2.000 personas mientras que el día siguiente los de José Escolar fueron un poquito menos. Rozaban los 2.000 y aún el lunes bajó hasta los 1.758. El análisis de los números en esto también a veces son caprichosos. Uno se puede quedar con la sensación de que esto va a menos. Mercedes, no sé si va la sensación o no la da. Pero los datos están ahí. Los datos están ahí. Porque ahora una cosa son los corredores que entran para correr y los que entran a ver. Porque son muchos los que van a ver y de hecho esta mañana yo lo comentaba en los micrófonos de Radio Nacional ¿os acordáis de aquellas imágenes de la calle Estafeta los primeros metros de la calle Estafeta que en la parte de la derecha había cantidad de gente y que de hecho creo que fue hace dos años aquel Miura bueno pues se quedó quieto se fue a por la gente bueno pues este año Policía Municipal invita a la gente a que no se quede ahí y de hecho a las 8 de la mañana cuando suena el cohete hay efectivos de Policía Municipal que están todavía ahí que yo muchos días digo ay Dios mío ellos son muy prudentes ellos controlan y se meten pero sí que va a menos pero si nos ponemos a pensar y vemos las imágenes en televisión en el tramo de Santo Domingo hay cantidad de huecos es que es muy difícil correr en la cuesta de Santo Domingo sin embargo en esta Feta bueno pues uno va un poco mucha gente va a correr por supuesto que sí pero otros van a ver y ese es el peligro del encierro que va a menos bueno yo no sé qué porcentaje de corredores hay de Pamplona y de gente de fuera que hay mucha gente de fuera que no sabe a dónde va clarísimo que va a menos yo no sé si decir que va a menos o no Rosa yo creo voy a hacerlo breve pero que muchas veces menos es más ¿vale? ¿cuál es mi impresión? yo además tengo la suerte de haber llegado a Pamplona y estar mis primeros San Fermín compartiéndolo con muchos corredores corredores que llevan desde los 17 años con lo cual es un tema que he hablado con ellos yo también llevo muchos años viendo el encierro por televisión entonces menos es más porque yo creo que hay mucha gente que no debería estar en el encierro y esto es un tema polémico porque son públicos todo el mundo debe ir no perdona ¿van a correr? no ¿van a ver? ya pero es que ver es molestar porque yo lo que quiero es que un corredor profesional o no profesional pero un corredor que realmente tenga el valor y las ganas de correr el encierro sabes que yo disfrute de poder verlo no que cualquiera quiera ponerse ahí uy para ver pasar los toros y para llegar a casa y decir vaya que he corrido el encierro y es como no has molestado el encierro entonces yo aquí me da la impresión de que no es una cuestión de números sino de calidad y yo la verdad por lo que hablo con mis amigos corredores a mí me da la sensación de que el equilibrio sería en serio hacer esto va a sonar un poco mal pero un poco de limpieza aún más ¿cómo haces esa limpieza? puedes hacer limpieza de gente que notes que no está en condiciones que lleve una mochila pero ¿cómo haces una limpieza para saber si esta va a correr o no? bueno yo creo que se ven yo me he fijado mucho ellos me enseñan vídeos y los corredores van les ves estirar les ves preparados les ves con la tensión no es adrenalina es que te vas a poner delante de un animal de 500 kilos caray y ya ves a otros que están bien pegaditos a la pared entonces a lo mejor el criterio que la policía igual que sabe intentarlo de las zapatillas sucias que vienen de empalmada el trabajo que está haciendo en la curva de mercaderes es ejemplar o sea mantener el tipo hasta las 8 de la mañana que es difícil yo no se aguantaría un muy buen ejemplo de como la educación va poco a poco dando sus frutos yo tomaría el eslogan que acabas de decir Rosa me parece buenísimo en el encierro menos es más mira menos es más seguridad menos es más responsabilidad menos es más poder correr como se debe correr menos es más inversión en buenas y bonitas carreras en que la gente realmente sepa disfrutar de lo que es no meterse borracho a grabar con una cámara en la cabeza con el móvil que estamos viendo todavía a estas alturas algunos imprudentes que lo hacen hace 10 años veíamos barbaridades en el encierro gente que corría con chancletas gente que se metía como bien dices a verlo o a grabar con calcetines con calcetines gente borracha con 600 euros que está también pero mira ya son las excepciones Roberto porque durante estos últimos años yo creo que aproximadamente una década se ha invertido mucho en educación os acordáis cuando por megafonía se hablaba de las normas y se recomendaba en distintos idiomas y se sigue haciendo pero hubo un tiempo ahora hay un vídeo muy bueno que capta la atención por lo menos en la plaza del ayuntamiento bueno pues todo eso va calando y por suerte se ha hecho una muy buena labor también de información los medios de comunicación y las instituciones para que fuera de Navarra de nuestras fronteras se sepa qué es lo que está pasando y cómo hay que correr y hombre por suerte pues menos es más menos borrachos menos gamberros menos gente que se mete a ver a un espectáculo donde puedes perder la vida señores seamos serios y yo creo que este es el comienzo de un equilibrio y de un poder disfrutar de los encierros sin masificaciones es que ha habido años que era una vergüenza que la gente como dices Mercedes que se daba con azos porque es que no podían ni moverse pero aún en esta feta claro me invitan la atención porque las cifras aparentemente es que han disminuido y esto plantea estarán perdiendo fuerza los encierros no creo que para nada todo lo contrario todo lo contrario el eslogan ya lo hemos dicho pero es verdad que aún así a mí me sigue pareciendo demasiada gente es decir hoy en esta feta yo algunos de los corredores o sea Iñaki corre en esta feta desde los 17 y no podía correr porque hay demasiada gente hoy había demasiada gente era una temeridad era un auténtico riesgo para todo aquel que podía y estaba en condiciones porque no era imposible correr y una vez dicho esto también oye menos antideslizante un poquito menos de verdad claro un poquito menos de antideslizante porque la emoción también y luego lo que sí que es una realidad esa batalla Rosa la tienes perdida la tienes pero me encanta que mantengas vivo el espíritu yo como he venido por primera vez ya sabéis pero que los toros es verdad que ahora corren en el campo antes los toros en el campo no corrían entonces salían y ahora son balas el entrenamiento que les hacen a los toros que van a venir a Pamplona es darles de comer en la otra punta de no a todos los toros y así ahora los toros los mueven mucho en las ganaderías y así se entrenan bueno como hemos oído muchas veces lo de menos es más ya sabéis que es el eslogan que se utilizó para vender el escarabajo en Estados Unidos frente a los coches gigantes americanos no me acordaba cuando Volkswagen comercializó el escarabajo en Estados Unidos lo vendió así menos es más tenía todo pero era un coche más pequeño bueno yo durante muchos años a las 6 de la mañana salía de Estella con un amigo médico Javier Eguaras y veníamos a correr en cierro y bueno mi experiencia siempre decía en ese momento que regular y normalizar desde el punto de vista normativo un evento tan absolutamente emocional y hemos empezado el programa al bando de emociones como este es dificilísimo obviamente todos los debates sirvan y vivir esa experiencia desde dentro hace que probablemente lo que te diga tu vecino no sirve para tu experiencia en el momento que más allá de la seguridad de que desde el punto de vista normativo se impida que determinadas personas puedan correr porque realmente eso está en ese momento nos señala que es imposible que puedan correr ellos y que además lleven el peligro a los demás a partir de ahí Mercedes decía una cosa fundamental ¿cómo regulas quién corre ahí o no? ¿quién puede entrar o no? ¿quién marca esas normas? cuando además es un evento que nos pone en el mundo realmente y que está absolutamente apoyado por todas las entidades instituciones ciudadanía es muy complicado regular esa es difícil sin duda muy complicado a mí lo que me preocupa es que efectivamente yo no digo profesionalizarlo eso es imposible profesionalizarlo es imposible no, no, yo no digo eso no digo porque además es lo que lo bueno es que todo el que quiera vivir esa emoción pueda hacerlo el problema que yo creo que existe es que ahí ya hay un 50% que no busca emoción que simplemente busca cobrar una foto a mí me cuesta creer yo los de la emoción palante todos que entren esto a mí me cuesta creer que haya nadie que conscientemente vaya a ver encierro conscientemente vaya a ver encierro dentro del recorrido porque probablemente el peor sitio para ver el encierro si conscientemente quieres verlo es dentro del recorrido fundamentalmente eso es evidente es decir si alguien solo quiere ir a verlo es evidente que es un imprudente pero a mí me cuesta creer precisamente que se asuman imprudentes de ese tipo porque probablemente donde peor vas a ver el encierro es dentro del encierro si quieres ir a verlo Carlos es el desconocimiento lo que les hace muchas veces ser imprudentes si no sabes ese desconocimiento te sirve una vez por eso os quería comentar yo quería plantear si no os parece que ya esa especie de selección natural de quien debe y no correr el encierro se está produciendo de una forma casi natural es lo que yo pienso no hay que poner ninguna regla ni poner ninguna norma porque ya estamos viendo como los propios corredores entre sí generan una especie de ecosistema donde las propias personas que no están preparadas es que se dan cuenta y si no se dicen unos a otros si los encierros no se retransmitieran y no habría fotografías si no hubiera megáfono al exterior correrían en el encierro exclusivamente de aquellas personas que disfrutan de correr los medios de comunicación a tildar los divinos porque tenemos que poner un nombre y apellidos cuando hay yo creo que el encierro es algo anónimo sin duda es un evento popular como dice Belén y oye si yo corro pero no tengo por que me gusta como dicen mis amigos notar el hocico del toro vale bien me parece muy bien pero que me pongan nombres y apellidos hoy oía a la persona que retransmite habitualmente los encierros Javier Solano que lleva unos cuantos años decir esto de nunca digo los nombres de los corredores siempre digo que son corredores habituales es decir donde ponemos el equilibrio necesitamos una una ventana al exterior y indudablemente el encierro no se ha puesto al exterior el que da vueltas al mundo y habla de Pamplona o habla de los San Fermines probablemente tengan menos éxito para que nos ubiquen si habla del encierro si dice es la ciudad donde hay un encierro eso si lo he visto la gente fuera de aquí no, si lo tengo claro pero hay que buscar un equilibrio sin duda pero hay que buscar un equilibrio queremos notoriedad sin duda pero no nos traen a los turistas ni a las personas que a su vez generan riqueza está claro respondiendo lo que dice Roberto yo creo que no debéis preocuparos por los números debéis verlo en positivo ¿no? esto pues sería la frase bueno, nos vamos a seguir viendo otras cosas en positivo es que nos quedan apenas cuatro minutos de programa y casi como un homenaje a Rosa quiero que veamos otro de esos momentos que nos llenan de emoción van camino de los gigantes armados con todo lo que tienen también con sus adoradas réplicas aquellas que les acompañan durante todo el año y les amenizan la espera o incluso vestidos como sus ídolos se ponen sus mejores galas para acompañar a las figuras más queridas de los sanfermines hoy las sombras se vendían caras aunque el calor no ha sido obstáculo para disfrutar de los bailes más esperados verles bailar es todo un espectáculo y a juzgar por su destreza parecen ligeros pero no se engañen estas figuras pesan cerca de 64 kilos aunque con una pequeña ayuda todo se hace más fácil Ángel ¿has bailado un gigante? sí ¿y qué tal ha sido? bien ¿se te ha hecho muy difícil? no tanto ¿pesa mucho? sí lo has bailado muy bien ¿verdad? sí oye eres de las pocas mujeres ¿no? que hay por aquí sí hay otras dos chicas también que llevan gigante o cabezudo y hay alguna tamborera pero somos muy pocas los gigantes son las grandes estrellas de las fiestas obligan a cortar calles y son escoltados durante sus bailes y detrás de las grandes figuras un séquito de silletas que dibujan una estela típica de las mañanas de comparsa por las esquinas y como se pueda esquivando eso poco a poco complicado complicado y otro de los gestos que más se repite es este fotos vídeos y más vídeos hay que renovar las imágenes porque el año es muy largo y se utilizan a menudo para este como 10 veces al día al día ¿verdad? ¿que te gustan mucho los gigantes? toco toco pues porque lleva las flechas y entre baile y baile siempre hay tiempo para un pequeño encierro es la magia de la comparsa de gigantes que atrae todas las miradas es que es pura emoción es pura historia eso está completamente enraizado Mercedes ¿cuántas fotografías no tendrás? aparte de que me encantan yo tengo la suerte de que un tío mío los pintaba hace ya muchísimos años y tengo la suerte de que mi marido empezó con el zaldico blanco siguió con caravinagre y terminó con el rey europeo con lo cual los gigantes para mí la comparsa de gigantes y cabezudos es no digo lo más pero es una de las cosas más bonitas de los sanfermines junto con el encierro a mí no me preguntes porque yo solo los veo se me mueven los pies y me dan unas ganas de ir corriendo a gritarles casi casi como a los reyes magos y con el miedo que les teníamos de pequeños a los kiliquis los gigantes tienen algo que como bien decías enraiza con nuestra tradición con lo más primitivo y que además sabe llegar al corazón porque es música es baile es imagen lo tiene todo y de una manera tan familiar tan suave tan imbrincada en lo que tenemos aquí y en lo que somos que es casi imposible que no nos guste Rosa es que nos queda un minuto yo solo voy a decir algo y es que esto es de lo que también me dio pena de ese momento de pasa de bisabuelos a abuelos a tarabuelos a nietos y a niños yo pensé que los niños no existían en San Fermín porque no nos llega la imagen de los niños y a mí me ha emocionado de verdad llegar a una ciudad donde los niños forman parte de la fiesta Carlos yo solo voy a decir que me encanta que haya venido Rosa porque en 10 horas que llevo aquí pues ahora que lo cuente ahora que lo cuente las 10 horas más intensas del mundo ya llevo más ahora que lo cuente en informativos Telecinco Rosa esperamos oye tenemos la responsabilidad de verdad y yo cuando llegue voy a exigir que nos hagan grabaciones donde incluyamos todo esto Rosa nuestra embajadora a partir de ahora nuestra embajadora Carlos Belén Rosa Mercedes gracias también a todos ustedes por este tiempo con nosotros y un saludo a Carlos que nos ha escrito porque nos está viendo desde Tailandia se ha ido de vacaciones es la suerte que tienen algunos mañana más CaixaBank les ha ofrecido este espacio ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.